No solo por los precios, sino por la frescura de los lácteos que aquí se venden, es que Doña Sara Lacayo viene de compras a este mercado. Porque los precios son más accesibles que en las pulperillas, y la economía pues está bastante fregada como para estar yendo a la venta. 51, y en la venta vale 60, se ahorra los 5 pesos. Sí, claro que sí, mejor aquí. Sí, porque es más barato. Los vendedores invitan a la población a comprar en los mercados, donde los lácteos y sus derivados siempre son más accesibles. A 50 la libra de queso en los lácteos, René Daniel. Tenemos a 35 el queso suave, a 38 el puro, a el mozzarella a 52, la cuajada seca la tenemos a 65 el par, y la cuajada fresca de leche la tenemos a 58. No obstante, los comerciantes prevén que la libra de queso sufra un alza de dos a tres córdobas el fin de semana. Con imágenes de Misael Sánchez, Pablo López, TV Noticias. Misael Sánchez, Pablo López, TV Noticias.